Nuevos bomberos recibieron su certificado que los acredita como tal, son originarios de varios municipios y es que desde la Academia de los Apagafuegos se interesa en incapacitar a personal de todo el país por el crecimiento en el número de estaciones de bomberos, el que va acompañado de medios de respuestas, equipamiento y la logística necesaria para enfrentar cualquier emergencia. Son 40 compañeros, dentro de ellos son 5 compañeras que egresan, 35 varones y en estos 44 años, desde el año 2007 existían 32 estaciones de bomberos, hoy llegamos a 181 estaciones de bomberos y son los cambios que ha tenido Nicaragua en ese modelo, en ese proyecto de seguridad con más estaciones de bomberos, con más hombres y mujeres formados para proteger a la familia nicaragüense quienes nos visitan a través de las diferentes especialidades. Más estaciones de bomberos, más medios de intervención para la prevención de incendios, para la extinción, para la buque de rescate, para la evacuación de personas, para la atención de la técnica canina.